Todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido, todos en algún momento hemos dicho no, mañana si me ajuicio, no me vuelvo a tomar otro trago, es la última vez que bebo o te lo juro que contigo si estaré juicioso. Yo le prometí a mi mamá muchas veces, muchos años que iba a ganar en el colegio, pero no, es más, les voy a confiar y a contar un secreto, yo todos los años los habilité, todos si es que no los perdía, entonces no es que me haya ido muy bien en el colegio. También he dicho mentiras, sí, he sido bastante mentiroso, pero digamos que la excusa que no tiene, el cuento mental que no se hace, es decir, es una mentira blanca lo que hago. Vivimos en un país donde nos mienten mucho, donde hay políticos, donde hay señores que nos engañan, donde hay jugadores que se tiran para fingir un penalti y eso es una mentira también. Hoy desde las cabinas de Caracol Radio en Bogotá quiero hablar con un personaje que admiro mucho, un gran periodista, un tipo muy inteligente y además un buen crítico, sobre todo de los políticos. Gustavo Gómez Córdoba, aquí porque ¿y ahora quién duerme? Hablando sobre promesas y sobre mentiras. Gustavo, ¿qué es para vos una promesa? Pues es una, es el empeño de la palabra de uno y hay que cumplirla, aunque no sea político. A eso quería llegar. ¿A quién miente más? ¿Un político o un hombre enamorado? No, es que no se puede equiparar porque un político nunca dice la verdad. La política es el arte de decir las mentiras para que la gente vote por la gente, la persona que dice las mentiras. El hombre enamorado a veces dice la verdad, sobre todo cuando está sobrio. Gustavo, y para terminar, una promesa que hayas oído así, que hayas dicho, yo tampoco lo hubiera cumplido. Uy caramba, yo creo que las promesas de nuestros intelectuales colombianos cuando molestos por el asunto de la visa a España dijeron, no vamos a volver a ese país nunca, nunca, firmaron una carta además, todos. Y uno tras uno, todos, el maestro Botero, Héctor Abad, todos terminaron regresando a España, que es un escenario propicio para la literatura en español, que es donde los contratan para las conferencias. Una última ya para terminar, todo el mundo ha dicho que nunca cuenta chistes, que es malo para contar chistes. ¿Te has comprometido alguna vez a contar un chiste? ¿Lo querés contar? No quisiera, no quisiera, no quisiera. ¿Es necesario? Es tu decisión, es una promesa. Ok, vamos con un chiste, pero bueno, porque la gente que no cuenta chistes como yo, por lo general cuenta chistes malos. Así que yo voy a hacer una excepción en este caso, por respecto a ustedes, les voy a contar un buen chiste. Dos pececitos iban cogidos de la mano y se dieron cuenta que no tenían manos y se soltaron. Ya entendemos por qué la promesa no se cumple. Gracias, Gustavo.